Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Soy Maka Borges y hoy día les hablaré de Strava, de sus características, sus funciones y sobre todo de cómo usarla y sacarle el máximo provecho. Así que si llegas por primera vez y no estás suscrito, por favor, pasa por acá, dale click a la campanita también, a suscribirte, darle like para arriba y sígueme en mis redes sociales que te las dejo en el primer comentario. ¿Ya se suscribieron? Entonces, ¡va la cortina! ¡Suscríbete al canal! Para medir la cantidad de kilómetros que vas realizando en cada entrenamiento. Pero vamos a hablar de Strava. Strava que se inició hace un par de años atrás siendo una aplicación exclusiva para ciclistas. Ahora, 2020, se ha diversificado ya y ha abarcado muchas disciplinas deportivas. No solamente el ciclismo, que fue su caballito de batalla desde el inicio, sino que en el running, tri-running, trekking, gimnasio, crossfit, todo lo que se te ocurra, todas las actividades que se te ocurra están en Strava. Es una aplicación que tiene una versión gratuita y también una versión que es de pago, que actualmente es submit y que ahora ya pasará a una suscripción premium donde quitará algunas características que tenía el perfil gratuito de los usuarios y pasarán algunas características a ser totalmente premium. De esto vamos a hablar en otro video. Quiero contar hoy día qué es lo que hace, cómo se usa. Así que vamos a la pantalla de la aplicación. Acá pueden ver que entramos al primer menú que nos entrega. Tú entras, abres la aplicación y lo primero que te dice es las actividades. ¿Por qué te sale esto? Y te dice, y te salen las actividades de tus contactos. Porque Strava, más que una aplicación para correr o practicar cualquier práctica deportiva, es una red social del deporte. Entonces, lo primero que te va a salir van a ser las actividades de tus contactos, amigos o a las personas que sigues. Además te va a mostrar un resumen de los atletas a los cuales puedes seguir y también los retos que están vigentes para que puedas tomar. Te da, igual que Nike, que hablamos la semana pasada, que está por acá también te dejo el video, te da retos mensuales. Pero no solamente de running, sino que en ciclismo, en montaña, en del nivel, en actividades, en cuatro paredes. Y eso es entretenido, o sea, en una de las actividades es los retos mensuales. Y te va dando una medallita cada vez que lo vas cumpliendo. Pero ¿cómo es la forma más fácil de usar Strava? La más rápida. ¿Sabes, Maca? Yo quiero bajar la aplicación, crear un usuario y salir enseguida a correr o andar en bicicleta. Lo más fácil es ir al botón que está acá, que dice Registro. Vamos a ir a esta pantalla y vamos a ver qué nos ofrece esta pantalla para configurar nuestra actividad. La pantalla Registro primero nos muestra dónde estamos ubicados. Y podemos seleccionar el tipo, donde está la zapatilla, podemos seleccionar el tipo de actividad que vamos a realizar. Acá te dan las más populares. Carrera, vuelta ciclística, caminata, senderismo, canoa, vuelta ciclística en una bicicleta eléctrica, triciclo manual, patinaje sobre hielo, patinaje en línea, kayak, etc, etc, etc. Tiene demasiadas actividades. Una vez eligiendo la actividad, podemos ir a rutas. Strava te da la opción de hacer rutas. Esta es una característica premium, ojo, no está para la característica para los usuarios que tiene la aplicación Gretz. Yo acá en mi caso tengo cargados los recorridos de la Maratón de Santiago, que se los compartí hace meses atrás en este video. Pero si te iba a querer ver, ya no sirve de mucho porque como saben, la Maratón de Santiago se suspendió y hablamos de eso también en este otro video que sale por acá y también se lo dejo en la descripción. Y bueno, eso más que nada es las rutas. Acá tú puedes ir diseñando tus rutas si es que decides tener la versión premium y realmente te ayuda demasiado. O sea, te vas mostrando el desnivel que vas a tener, te vas usando los kilómetros reales y cuánto sería tu tiempo aproximado en realizar esa ruta. Después tenemos la característica de Bicol. ¿Qué es esta característica de Strava? Es más que nada tu llamado de COS. Tú llevas activado, esto viene con una característica compartida que viene con los Garmin. Que, por ejemplo, si tú te vas a la montaña, hacer mountain bike trail, lo que sea, te vas 10 de montaña. ¿Qué pasa acá? Le das a un contacto, le vas enviando en tiempo real las coordenadas en donde estás. ¿Qué pasa con esto? Tú te llegas a perder, pierden contacto contigo. Tienen esta señal donde fue los últimos puntos donde tú estuviste más o menos para que le podamos ir a buscar. Obviamente, nadie quiere usar esta característica. Después, si vamos al lado superior izquierdo, tenemos la configuración de nuestra carrera. Donde podemos poner pausa o iniciar nuestra carrera. Las pistas de audio que queremos escuchar. Si tenemos activado el beacon, si tenemos la transmisión en vivo, que está también, tú eliges a un contacto que le vayas dando la ruta. La pantalla, ¿cómo la queremos? Con mucha luz, menos luz. Y los sensores. Acá, generalmente, hay un sensor de podómetro que puedes vincular. En los audios puedes agregar todo lo que es los anuncios de voz. Las estadísticas por cada kilómetro, cada minuto, cada 10 minutos. Ahí ves tú cómo las vas configurando. Teniendo todo ese elegido, damos iniciar carrera. Y, al iniciar carrera, te muestras los segmentos que están más cercanos a ti. Dijera, a mí me sale eso porque estos segmentos que salen acá son mis favoritos. Entonces, tú puedes ir eligiendo el segmento favorito. Igual, esto también es una característica premium. Esto es una prueba, vamos a terminar la carrera. Y la vamos a eliminar. Volvemos a la pantalla principal de Siguiendo. Vamos a ver las otras pantallas que nos muestra Strava en tú. O sea, yo. Te dice primero el resumen de lo que has realizado esta semana. Yo estaba haciendo un poco de trato estático. Dice 3,25 kilómetros de 25. Y acá vamos a lo interesante. Las actividades realizadas en el mes. Esta característica, como pueden ver, también es Submit. Que ahora va a cambiar. Va a ser premium. Que es la versión pagada de Strava. Te va mostrando lo que tú vas haciendo cada semana. Te va mostrando la intensidad mensual. La cual has estado entrenando. Si estás entre los parámetros normales. Estás muy bajo. Estás sobre los parámetros con que has estado entrenando. Y el fitness. Acá más que nada te va midiendo todo lo que tiene que ver con tu entrenamiento. Tú cada vez que entrenas vas sumando puntos. Y acá, como pueden ver, antes de la cuarentena estaba en 42. Y obviamente estos datos te aportan mucho. Obviamente, si tú realizas muchas actividades y te gusta ser un data lover. Amante de los datos estadísticos de tu entrenamiento. Vas a querer ser premium en Strava. Después te da toda la parte de los clubes. Yo participo en dos clubes activamente. Que es el club de mi coach. Que es el proyecto Félix. Y también el club de mi grupo de trekking de RTB. Donde hacemos más que nada running. Trail y running. Somos aficionados. Así que hacemos lo que podemos. Y eso. Ahora vamos a ver todo lo que nos ofrece el botón explorar. Ve las sugerencias de retos. De clubes. Y de segmentos que tengo cerca. Acá, esta es una característica nueva también. Que va a ser paga. Que va a ser Strava. Te va a sugerir rutas que estén cerca de donde vives o donde estés. ¿Para qué? Para así ahorrarte. Ahorrarte todo el trabajo de tú crearte una ruta. Y ver por dónde ir. ¿Qué haces Strava con eso? Toma los segmentos más populares usados en tu zona. Y te crea una ruta. Mira, por ejemplo. Acá pueden ver esta vuelta ciclística. Que es por Avenida Grecia. Avenida Rarazaval. Y que sube por la pirámide. Por el Cerro San Cristóbal. Y después baja por Pionono atrás. O sea, es una tremenda ruta. Y yo sé que es popular. Porque tengo muchos amigos. Que son ciclistas. Y que van a hacer esta ruta. Entonces. Acá se ve la eficiencia de la aplicación. En el que te ahorra mucha pena. Como se dice en China. Mucho trabajo. Es crear tus rutas. Tus rutas de entrenamiento para realizarla. Y te dicen seguida. Ya sabes qué. Vas a realizar casi 30 kilómetros. En una hora y tres aproximadamente. Y vas a tener casi 250 metros de nivel. Díganme por favor. Que sepan. Qué aplicación te entrega eso. Antes de hacer un recorrido. Por favor. En el comentario. Ya. Y también te muestro todos los retos que existen. Ya les nombré. O sea. A mí me gusta mucho hacerlo. Antes. Antes de cuarentena. Me gustaba mucho hacer los retos desde el nivel. Me gustaba mucho. Y tenía el objetivo de algún día cumplir el reto de 200 kilómetros corridos en running. Generalmente llegué a 150, 160 máximo. Pero iba en camino de lograr los 200 kilómetros en running. También lo otro en los segmentos. Lo que le iba contando. Qué son los segmentos. Son tramos. De A a B. Con lo que vamos en un ejemplo. De A a B. De una esquina a otra. Cuántas personas realizan ese segmento. Te va a decir la aplicación. Y quién la hizo en un mejor tiempo. Te va a arrojar un ranking. De quién hizo ese segmento de A a B más rápido. Y en qué tiempo lo hiciste tú. Y en qué lugar quedas en todo ese ranking que hicieron esas personas. Resumiendo. Strava. ¿Qué tenemos? Las ventajas. Muchas actividades. Y tú eres de las personas que te gusta correr. Andar en bicicleta. Correr en la montaña. Nadar. Saltar en la cuerda. Crossfit. Gimnasia. Bailar ballet. Jugar básquet. Por lo que se te ocurra. Esta aplicación es para ti. O sea. Yo creo que tiene una infinidad de cosas. Si no sale al iniciar la actividad. Después te dice. Al procesar a ti la actividad. Que elijas. Que elites tu actividad. Y que elijas la actividad. Lo negativo de Strava. Es que muchas de las funcionalidades que les mostré anteriormente. Son de pago. La versión gratuita es muy limitada. Ese es lo único. Pero lo único negativo que tiene. Su costo alrededor son de 5 euros al mes. Esta aplicación no se va pagando mensualmente. Como Netflix. Spotify. No es así. Sino que tú al contratarla la pagas al año. 60 euros en total aproximadamente. Si ustedes usan Strava. Si les gusta. Si lo han usado alguna vez. Déjenme su opinión abajo. Si han usado la versión gratuita. También déjenme su comentario. Y diganme las funcionalidades con las que cuentan. Y si son usuarios premium. También díganme. Si quién le ha aparecido durante el tiempo que la han estado utilizando. Así que déjenme sus opiniones abajo. Yo los escucho a todos. Y ya. Terminamos el video. Así que. Si les gustó este video. Si fue útil. Por favor. Dejalo para arriba. A suscribirse también. Y a seguirme en mis redes sociales. Que se las dejo en el primer comentario. Atentos al próximo video. Y nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!